Sí, no, no, quiero decir algo porque la verdad la dejé pasar... La de... no, la señora de tema de conversación, sí. Para ver si realmente se habían dado cuenta de... de la injusticia que cometieron la gente del Comité de Disciplina de la AFAM. Ah, sí, tremendo. Lo que hicieron con Alboi fue una vergüenza. La decisión que tomaron en el partido de Alboi frente al conjunto de Paraná, el partido fue suspendido, estaba empatado, faltaban algunos minutos y al conjunto local le habían expulsado a un jugador. Hubo una agresión de parte del público local, no hay visitantes, la gente de Alboi no fue, y el partido se suspendió. La decisión del Tribunal de Disciplina, impresentable, la decisión que tomaron fue impresentable, fue sostenerle el punto Alboi dos resultados de odio y dárselo perdido al conjunto local. En el medio, hay dos puntos que no saben para dónde fueron. Yo sí sé para dónde fueron. Para todos aquellos que están peleando, permanecer en la categoría como Alboi. Uno, sí, digamos que sí. ¿Sabés que lo grave es Sebastián? Yo les voy a decir algo. Lo que han hecho es realmente una vergüenza. Salgo de que soy hincha de Alboi. Porque ¿sabés por qué no quise cacarear los primeros días? Porque lo primero que iban a decir era que vos sos hincha. Y entonces fui buscando opiniones, comentarios. Una vergüenza. Yo no sé, la verdad, puedo imaginarme que hay una presión. Y puedo imaginarme de dónde viene esa presión. Ahora, ¿la nueva AFA se va a manejar de esta manera? Esto ya es parte de la nueva AFA o en el ascenso existe la vieja AFA. Porque esto que hicieron, esto que hicieron, no sé, supongo que no lo van a rever, ya está, listo, marché preso. Esto que hicieron, la verdad, no me trae vientos de cambios, ¿eh? No me trae mayor transparencia. Para nada. Ahora, ¿a quién pertenece esto? ¿A la vieja o a la nueva AFA? ¿Y quién es el que está? Si es la nueva AFA grave, loco. ¿Y quién es el que está, pollo? Si es los que están peleando. No, ¿quién es el que está en el comité este de diciembre? No sé. Ahora, si es la nueva AFA, estamos, muchachos, estamos, bra, estamos en un momento complicado. ¿Sabés que es grave? Si es la vieja AFA, bueno, supongo que cambiará. Ya no sé a quiénes representan estos muchachos que están. Es una vergüenza. Me gustaría, la verdad, debe tener opinión el presidente de la AFA de esto, ¿no? Tapia. Me gustaría hablar con Tapia de esto que pasó en el ascenso. A la tarde, me gustaría llamarlo a la tarde y preguntarle por esto que pasó por el Bois. A ver, no se agarren de que soy hincha del Bois. Entonces, salgan de ahí. Piensen en cualquier equipo. No, pero ahí, perdón, perdón, te interrumpo. Hay una unanimidad en esto que decís. Sí, es una cuestión reglamentaria. Todo el, claro. No tiene asidero reglamentario. Está bien, y entonces... Está bien, pero te lo devuelve. Al Bois apeló. Yo no sé si le va a dar a la bolilla o no. Si fueron a apelarse... Sentó una apelación al Bois. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Lo que hicieron es una vergüenza. ¿Sabés qué? El antecedente. 20 días antes pasó algo similar en la MED Metropolitana. Hubo un inconveniente, un enfrentamiento entre las facciones de los hinchas de Brown. Se suspendió el partido con Talleres de Escalada. Le dieron la victoria a Talleres como corresponde. Es casi lo mismo, digamos. Ahora, acá lo que llama la atención es que hubo dos resultados. O sea, para el Bois empató el partido y para Paraná lo perdió. ¿Pero qué le están pasando factura a Olbois, decís vos? ¿En el Tribunal de Disciplina le están pasando factura a Olbois? No, yo creo que... ¿Que no quieren? ¿Con quién pelea a Olbois en la permanencia? Independiente Rivadavia, que si sigue sumando lo pasa a Argentino. Así que el campeonato termina, ¿no? Ayer, si ustedes ven las imágenes... Solo con Independiente Rivadavia. Vean el penal que le dan a Independiente Rivadavia con Villa Dálmine, que pasa de largo. No importa. Más allá de eso, con Juventud de Guayuaychú y con Crucero del Norte. Sería la apuesta. Pero Independiente Rivadavia sumó tantos puntos que creen que si sigue el campeonato lo pasa a Argentino.